Pues son historias que han quedado de los tiempos antiguos, porque violencia ha habido toda la vida. Toda la vida ha habido violencia. Se quemó este pueblo en el año 58. Algunos cuentan que hubieron 50 muertos, otros que fueron 40, otros dicen que fueron 70. Vivir en el sufrimiento, vivir al medio de la adversidad, ¿cierto? De la inclemencia y del olvido también del Estado. Matar, matar, matar y uno pensando en que la vida es muy amable y sencilla, para vivirla, amarla, quererla. Moramos a salir adelante con esfuerzo, con ahínco y con mucho amor hacia la vida. Uno no puede olvidar el perjuicio, pero tampoco puede seguir la guerra. Es muy difícil la vaina. Policeta no toca difícil. Eso fue el niño. 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 Gracias por ver el video.